¡Suscríbete al canal! Ahora sí, prosigamos con el video. Básicamente la semana pasada hubo muchísimo, muchísimo revuelo en el cual se dijeron de que los escudos iban a ser totalmente implementados. Básicamente esto nos lo dijo un desarrollador en su cuenta de Twitter y pues igualmente si encuentro aún las imágenes se las pongo por la parte de la pantalla. Pero es donde a un desarrollador le contesta a otra persona de que porque la otra persona le estaba reclamando de que por qué no dejaron el PvP de la 1.7 de la 1.8 de Minecraft de PC. Que la 1.11 estaba súper horrible el PvP o el PvE. Básicamente muchísimas personas le empezaron a decir de que sí, que no estaban de acuerdo. Pero hubo un usuario de NCP que resaltó que le dijo que a él sí le gustaba mucho este tipo de juego, esta modalidad de juego del PvP de la 1.11.0. Y de que cuándo lo implementarían a NCP. Básicamente este desarrollador creo que fue Daniel el desarrollador que le di, que le respondió que están trabajando para implementar este PvP a NCP. A NCP. Pero básicamente como nosotros sabríamos esto realmente es demasiado difícil ya que en NCPC pues se implementó otra mano. Básicamente esto a lo que en teoría creo yo que se tendría que hacer es de que se tendría que implementar otra mano. Aquí vienen dos cuestiones. Nuestro queridísimo desarrollador Tomaso Jochi nos ha dicho de que ya no quiere implementar más botones en la pantalla. De que como podríamos ver ya tiene 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones en la pantalla. Y no destacando estos de que son 2 para arriba, 2 para abajo y pues que serían 8 más 4 pues serían 12 botones. Los cuales a Tomaso Jochi no le gusta mucho poner botones en la pantalla. Y más sin embargo no contamos estos porque por ejemplo ahora ya serían 13. Pero a Tomaso Jochi ha dicho de que ya no le gusta tanto, ya no le gusta esa idea de poner demasiados botones en la pantalla. Ahora bien, básicamente si nosotros nos trasladamos a Minecraft de PC podríamos ver de que obligatoriamente se tendría que poner otro espacio por un lado del Shulk o del Chunk. Creo que se llama, no estoy, no recuerdo muy bien. Pero pues tendrías que poner otro espacio, otro de estos, otro slot a la par de estos slots. Pues para de que así tú te puedas poner tu escudo. Tú vienes acá y jalas tu escudo para acá, pues espero que sea por acá arriba más o menos. Y pues ya tendrías totalmente tu escudo, pero realmente esto sería muy pero difícil. Ahora bien, ninguno de los desarrolladores ha dicho nada, no ha confirmado ni ha desconfirmado esta noticia que dijo nuestro queridísimo desarrollador Daniel. Ya ha dicho, no, Daniel dijo mentiras, no, Daniel está diciendo la verdad. Realmente a nadie, los desarrolladores últimamente se han quedado así como que las cosas mucho para ellos. Que si sacan algo, que sea ese día que salga y que nosotros nos demos cuenta de lo que está saliendo. No de que ellos nos dan las noticias por NCIP, por sus Twitters. Porque realmente creo que ya dejaron de hacer esto. No sé por qué motivo, si la verdad creo que era demasiado, demasiado interesante de que los desarrolladores nos dijeran por sus cuentas de Twitter. No que sí vamos a implementar esto, no que no vamos a implementar esto. Eso era demasiado importante. Realmente ahora mi teoría es de que sí se implementará un nuevo bloque. Pero, pero, ojo, no se implementará un nuevo slot, perdón, no se implementará este slot en la próxima versión. Evidentemente no lo creo, creo que faltan todavía dos, tres versiones más de NCIP que salgan para que salga esto. Ahora bien, si tú tienes alguna teoría, pues déjamela por la parte de la sección de los comentarios. Y por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!